Lo que quiero Yo soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres ver de rúa, rúa Lo tiro bajo el ombligo, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni dura, rúa Ese mundo lo quita, yeah Yo sé que te gusta Más que el primer día de la grande Ya sé que me vistas No se puede tapar el sol con la mano Solo calentando mi piel Es solo tu fuego Un trozo de cielo Esa me salvo, uh, uh Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni dura, rúa Ese mundo lo quita, yeah Soy siempre un amigo de altura De renacimiento soy una escultura Tú a mí me encanta, tú eres una hermosura Soy tuya brillante, no creo que te apura Sé que te apura Sé que te apura Yo no sé que te apura Y no sé que te apura Y no sé que me apura Ven a mi soltita con suerte porque me encontraste Véjate a mí para que te dé buena suerte Amásame y no te sueltes Cáigate a mí para que te dé suerte Soy tu número 7 Solo esta noche soy tuya, tuya 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 Sobre todo mi cura, tuya Solo esta noche soy tuya Soy tu número 8 Solo esta noche soy tuya, tuya Sobre todo mi cura, tuya Solo esta noche soy tuya, tuya Gracias por ver el video.